Llevo un año trabajando con la familia Pepsi, con lo de Sabritas, y entonces Sabritas me brindaron la oportunidad de ser parte de estos nuevos productos que están lanzando, estos dos nuevos sabores de Paradise Mango y Cherry Vanilla, y cuando me ofrecieron la oportunidad yo primero pensé en que quería probarlos, quería ver si en verdad me gustaban y podría ser parte yo también de esto, y no solamente se trata de hacer algo por hacerlo, sino porque también me gusta hacerlo, y cuando me mandaron los sabores nuevos de Paradise Mango y Cherry Vanilla a la casa y los probé, de verdad que no lo pensé dos veces para ser parte de este proyecto, y bueno me siento muy contento de poder llevar a la gente esto, no lo que Pexinex está lanzando para el Summer nada más, eso es muy importante que lo sepan, es nada más en el Summer, entonces es una edición especial, que tiene 60% menos de azúcar, y en la misma vez no pierde, bueno yo lo he probado la verdad y te digo personalmente, tiene el sabor original de la cola. El sueño de todo cubano es salir y probar el refresco de Estados Unidos, entonces ahorita encontrarme yo de Cuba, ver la Pepsi de lejos nada más y tener las cajitas, la lata de Pepsi en la casa de adorno, ahora tenerla de verdad y podermela tomar y ser parte de la imagen de esto, para mí es un gran, es un gran orgullo, o sea, me siento muy agradecido con Pepsi porque me dio la oportunidad de ser parte de esto igual, y bueno, es algo que es increíble, a veces la vida no sabes lo que te tiene adelante, y uno nunca sabe lo que le espera. Yo con mis hijos manejo refrescos que sean ocasiones especiales, nada más, después de cierta hora no los dejo tomar refrescos para que no se estén con energía arriba, porque es bueno que se acuesten a dormir temprano, tú sabes, porque se acuestan muy temprano, se levantan muy temprano, entonces imagínate que se acuesten tarde y se levantan temprano o no, acaban con uno. Y entonces yo les manejo las bebidas de refrescos a medidas, ¿no? En la mañana pueden tomar un poquito, en la tarde un poquito, y poquito, no mucho, para que no tomen tanto, ¿no? Y si quieres fantasear con ella, también lo puedes hacer, o sea, para todo, ¿no?